En la liga, bueno, ya estamos dentro de los 12 equipos y esperando el sábado que la liga los hace la bienvenida esperando a todos los clubes y bueno, muy contentos Como vos decís, el próximo sábado, este campeonato de categorías recreativas como para darle la bienvenida a ustedes y bueno, que los chicos también se empiecen a conocer Exactamente, de 2006, 2007, 2008 y 2009 tenemos recreativa y esperando a todos los conjuntos de la liga y acá estamos muy contentos, dado que hemos formado un club desde abajo sin tener nada y bueno, creo que Campillo también se lo merecía de tener un clásico Por ahí la confirmación de todos los clubes La confirmación de todos los clubes Exactamente, no, tenemos la confirmación de todos, todos los van a dar la bienvenida Comenzará a partir de las 10 de la mañana, decía, bueno, y se jugará todos contra todos, se podría decir Sí, sí, van a jugar todos contra todos como para que los chicos nuestros también agarren un poco de rodaje y conozcan todos los equipos de la liga Esperando también lo que va a ser el 10, el comienzo del campeonato ya oficial Sí, la verdad que hoy por hoy te digo que los chicos no lo pueden creer todavía porque nosotros como somos un club que nunca ha entrado, somos nuevos en todo Los chicos nuestros no lo pueden creer Tenemos indumentaria nueva, bueno, hemos cerrado todo el estadio nuestro La verdad que estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho como pueblo y como institución No solo en lo deportivo, sino como lo dice el nombre del club, en lo social Exactamente, nosotros no solo en lo deportivo hacemos hincapié, sino también en lo social donde estamos dando una comida o dos por semana, una taza de leche y bueno, y también de sacar a los chicos de la calle, eso es fundamental para nosotros Nosotros hacemos hincapié en lo social también ¿Cómo se las arreglaron para terminar todo con el predio, no, a justo a tiempo? Mirá, si yo te lo cuento, vos tal vez no me lo creas Yo, como gente de la comisión, anduve casa por casa, una persona te donaba 10 blogs otra te donaba 50, otra 100, y así cerramos nuestro predio, pusimos alambre olímpico tenemos detalles, por supuesto, tenemos una cancha sintética y hoy por hoy en el campeonato que vamos a hacer, tenemos el 90% de las cosas donadas Seguramente no con el campeonato oficial, empezará por ahí a generar más fondos, ¿no? el club y se podrán seguir haciendo cosas por ellos Exactamente, no los ha agarrado tan mal parado tampoco a nosotros dado que tenemos un buen ingreso de plata, tenemos socios medianamente los estamos acomodando, pero la verdad que estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta el día de hoy ¿Cómo se manejan con el cultural? Por ahí, por dos clubes, ¿no? Como por ahí un pueblo tan chico No sé si es tan chico, Campillo Date cuenta que tenemos los mismos habitantes que Cañada, Jovita Yo creo que Campillo se merecía tener un clásico, dado que Cultural tiene su categoría y hoy nosotros, yo te puedo asegurar que a nosotros lo sobran chicos Entonces vos decís, ¿cómo? Cultural tiene su equipo y nosotros tenemos nuestro equipo y bueno, el año que viene supuestamente entramos en la liga y tenemos primera y cuarta, donde en la liga del sur competimos, con cuarta salimos campeones y con la primera división salimos terceros Tampoco estamos fuera de lo que es la liga esta Roberto, muchísimas gracias y bueno, por supuesto estaremos el sábado para registrar algunas imágenes para, por supuesto, acompañarlos en esta bienvenida y bueno, la mejor de la suerte para esta incursión en la liga roca Te agradecemos y los esperamos el sábado ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.